El Gobierno también decide convocar elecciones a Cortes Constituyentes el 28 de junio de 1931. Por primera vez, la República se somete a la consulta del voto. El Gobierno sabe que los observadores extranjeros estarán pendientes del resultado. Puede ser una prueba de firmeza o debilidad. Dada la proximidad de las votaciones, el Gobierno levanta la sanción a periódicos como El Debate y ABC, que tenían suspendida su publicación desde los trágicos incidentes del 10 de mayo pasado. Se celebran los primeros mítines de la campaña. En este, la República pide la colaboración del poeta Miguel de Unamuno. Es un orador respetado por el pueblo con un lenguaje profundo, incisivo y fácil de asimilar. Algunos intelectuales, entre los que se encuentra Ortega y Gasset, habían constituido la Asociación al Servicio de la República, a la que la población había bautizado, en tono sarcástico, como la masa encefálica de la República. Se celebran las elecciones a Cortes Constituyentes, fijando el día 5 de julio para una segunda vuelta si fuese necesario. Un corresponsal de prensa comentaría, Hay que recordar que la Primera República en España no llegó a cumplir un año. Los incidentes son muy escasos y la afluencia del electorado rozó el 65%. La vigilancia de la Guardia de Asalto, creada recientemente, contribuye a impedir desórdenes públicos. La participación es mayor que en las elecciones municipales del 12 de abril y el resultado es de 399 escaños para la Alianza del Centro Izquierda y 85 para la derecha. No hace falta una segunda vuelta y el 14 de julio, aniversario de la Revolución Francesa, se abren simbólicamente las Cortes. Alcalá Zamora, todavía jefe provisional del gobierno, acude junto con el republicano Alejandro Lerrux a la ceremonia. El socialista Julián Besteiro es elegido primer presidente del Parlamento y se ratifican los poderes que hasta ese momento habían sido provisionales. Coincide que ese mismo día se clausura la Academia Militar de Zaragoza, centro de enseñanza castrense dirigido por el general Francisco Franco, que se había mantenido en su puesto después de la proclamación de la República. Es una de las acciones previstas por la reforma militar emprendida por Manuel Azaña, que no contenta en absoluto a los militares. El 9 de diciembre se aprueba la nueva constitución que proclama a España como una república de trabajadores de toda clase. Reafirma el principio de laicidad del Estado, concede el voto desde los 23 años con sufragio universal, también femenino, y reconoce el matrimonio civil y el divorcio. Con 362 votos a favor de los 410 emitidos, se elige a Aniceto Alcalá Zamora como presidente de la República Española. Son evidentes las diferencias que existen entre él y Manuel Azaña, presidente del gobierno, y enseguida surgen suspicaces que opinan que se ha elegido a Alcalá Zamora para relegarle a un puesto honorífico y decorativo dentro de la Constitución en el que no podrá intervenir ni moderar los debates de la comprometida andadura de la República. Julián Besteiro, como presidente de la Cámara, recibe el juramento del nuevo presidente de la República. Posteriormente, Alejandro Lerrux le impone el gran collar de la Orden de Isabel la Católica. Al terminar el acto, el presidente de la República se encamina hacia el Palacio de Oriente, acompañado por ministros y diputados y rodeado por una gran cantidad de curiosos que se han acercado al Palacio de la Carrera de San Jerónimo para vitorear y aplaudir al nuevo dirigente. Alcalá Zamora se muestra sonriente y satisfecho. Es la culminación de toda una carrera política para don Niceto. El debate publica su opinión. Entre todos los políticos del nuevo régimen, es Alcalá Zamora el que más nos gustaba para ejercer la magistratura suprema. Y lo que dice el diario derechista tiene eco entre los corresponsales extranjeros que argumentan. Se comienza a reconocer viabilidad a la República recién proclamada. El Times de Londres publica una breve semblanza del presidente, ministro de la monarquía. Católico practicante, conservador declarado, portavoz de las clases medias. Y a continuación incluye un comentario. Los republicanos muestran su afán por superar las agitadas borrascas de sus primeros siete meses de existencia. Alcalá Zamora cumple con las previsiones por las que ha sido elegido. Congrega multitudes en cualquier lugar que visita por razones de su cargo y la gente le aclama entusiasmada. Como en esta visita al Calá de Henares, cuando acude a la antigua universidad para presidir un acto académico. Marcelino Domingo, como ministro de Instrucción Pública, le acompaña. En esos días se rinde un homenaje al fundador del socialismo español, Pablo Iglesias, fallecido en 1925. Interviene en el acto Indalecio Prieto, ministro de Hacienda, al que oímos en esta emotiva grabación. Con el homenaje que Madrid, la capital de la República Española, rinde hoy a iglesia. La fe es válida, la barba y el cabello blanco, unos ojos menudos, claros, las paredes, como expresión de la espiritualidad. Niños y niñas cantan la Internacional y todos los asistentes la rinden homenaje. Después, las cámaras recogen estas curiosas declaraciones del ministro de Fomento, el republicano Álvaro de Albornoz. No me gusta hablar ante el micrófono. Mi costumbre de la tribuna necesita que el público esté delante. Necesito sentir su emoción, darme cuenta de su simpatía o advertir su hostilidad. Por otra parte, salgo del ministerio abrumado de un trabajo fatigosísimo durante toda la mañana. Me limito, por tanto, a enviar un saludo a todas las democracias, a todas las repúblicas de Europa y de América, expresándoles la plena seguridad y absoluta confianza de los republicanos españoles en el triunfo de su revolución. Poco a poco, la sociedad española se habitúa al advenimiento de la república y, sobre todo en las grandes ciudades, se desea que el nuevo régimen cuaje en algo duradero. El gobierno sigue con las reformas para sacar a España de su retraso en la economía y en la cultura. En su conjunto, los cambios no contentarían ni a republicanos, que esperaban resultados más inmediatos, ni a monárquicos, en contra de cualquier innovación que pusiera en peligro sus privilegios. Basándose en el derecho a la educación, se produce en este campo una de las reformas más ambiciosas del gobierno de la república. Marcelino Domingo, al frente del Ministerio de Instrucción Pública, decreta un amplio programa de educación popular que pueda poner al día a la población escolar. Se anuncia la creación de 6.570 escuelas en el primer año, el aumento de la plantilla del profesorado en 7.000 nuevos puestos docentes y la subida de los emolumentos a percibir por los maestros en una proporción del 20 al 40%. El régimen republicano entiende que la enseñanza debe responder a los propósitos culturales republicano-socialistas que aspiran a que la escuela ayude a modernizar España. La nueva orientación de la enseñanza primaria tiene como base la formación pedagógica de los maestros, llevando a las aulas nuevos métodos y nuevas actividades que provoquen en los alumnos ilusión y ganas de aprender. Hay que olvidar aquello de La letra con sangre entra. También se regula la enseñanza del catalán, que se había prohibido durante la monarquía. Otra acertada disposición política de Marcelino Domingo es la creación del Patronato de Misiones Pedagógicas dirigido por Bartolomé Cosío. Este organismo emprende el proyecto cultural de instalar 5.000 bibliotecas comarcales. Es uno de sus logros más importantes, puesto que acerca el libro a lugares que carecían de medios culturales como las zonas rurales. Dentro de estas reformas se suprime la enseñanza obligatoria de la religión católica y se prohíbe a las instituciones religiosas ejercer la educación. En enero de 1932, el gobierno da orden de disolver la Compañía de Jesús y confisca todos sus bienes. Estas medidas provocan la fuerte reacción de los medios religiosos, el ejército y los partidos de la derecha. La derecha